Una de las noticias del día, sin lugar a duda, es la muerte de Carlos Maggi a la edad de 92 años. Recién veíamos unos cuantos minutos de su presencia aquí en noviembre del año pasado en El Observador TV. Un placer volver a escucharlo y esa reflexión lúcida, permanente que tenía Carlos Maggi, que tuvo prácticamente hasta el último día de su vida, se va a extrañar y se va a extrañar mucho. Y cuando yo hoy más temprano les daba la noticia de la muerte de Maggi y comentaba alguna de las primeras impresiones y reflexiones de Mauricio Rosenkopf, les decía que Rosenkopf, dramaturgo, poeta, también un intelectual, era su gran compinche. Práctica, eran casi como Lennon y McCartney hablar de Rosenkopf y de Carlos Maggi. Russo, ¿cómo te va? Y acá, fíjate que hoy anoche hablamos con el pibe, quedó como siempre, me pasaba a buscar y como venía de Venecia, donde Marco, el hijo, representó a Uruguay en la Bienal, el último fue, venite con la góndola que te espero en la reja. Y bueno, y ahí a las seis y media sonó el teléfono, que ya estaba vestido, la camisa blanca, limpia, nueva, ya en ese momento. Se interrumpe sus audiciones. Y bueno, te diría que son tantos años juntos, pero mirá, inclusive te cuento algo del pibe. Las primeras líneas del punto exterior que me llegan cuando yo estaba en el noveno caballería, me los manda el pibe y pocha, María Inés Silva Vila. Sí. Dos líneas escritas, como decía José Bergamín, con los amigos en todas. Tomá nota. Y bueno, después hicimos muchas cosas juntos. Al punto, bueno, lo último que terminamos fue, no ya la versión para ópera de Induches sobre el fallín, sino que terminamos, si la dejamos pronta, la versión para teatro de Induches. Y ahora íbamos a encarar, que lo íbamos a hacer antes de que se fuera a Venecia, íbamos a encarar las memorias de infancia y patrimonio nacional y pan, a aquello que en el año 90 hicimos para que de alguna manera llegara un mensaje que independientemente del pensamiento político, religioso o nacional que se tuviera y el lugar que se ocupara la sociedad, los niños eran el patrimonio fundamental. y entonces ahí lo hicimos con el general Medina, con Danilo Astori, con Monseñor Gallimberti, bueno, era mucha gente, bueno, fue un hito para que tuvieran los niños en las escuelas. Lo mismo que tener cuando te subís a un avión y te darán una bandeja, pero esta mejor preparada. Me acuerdo perfectamente porque además fue un símbolo el hecho de centrarse a una misma mesa, tanta gente tan diferente, que pensara tan diferente en favor de un objetivo común que no correspondía, que hubiera diferencias de tipo político, de tipo ideológico. Eso cada cual tenía su postura, pero fuera de ahí. Y aquí lo entendimos porque además era no solo colocar en un orden de prioridades lo que era lo fundamental, el alimento de los niños, sino que estábamos dando un mensaje de entendimiento. Fíjate, yo a Medina lo conocía porque cuando estábamos ahí en las catacumbas, me pasó a los toros, una vuelta nos visitó al Pepe, a Niato y a mí, que estábamos ahí, sucuchados, y lo reencuentro en estas, en la casa de Maggi, que había una gran expectativa de qué iba a pasar cuando nos... Bueno, y ahí entramos a Medina, y yo en vez de decir buenos días y eso, para mí me lo digo tranquilo, Medina, aquí somos usted y yo y un grupo civil. Y bueno, y funcionamos y marchó y tuvimos... Claro que sí. Y lamentablemente se interrumpió. Pero, bueno, eso era lo que íbamos a escribir, a grabar, con el pibe en estos días. Sí. Lo habíamos planeado antes de la ida, pero ha salido con eso. Bueno, no sé, la presencia no asocio que se diga que murió Maggi, no lo entiendo, no me cabe. Está ahí, seguirá ahí, hizo ensayos, teatro, es uno de los grandes dramaturgos que dio este país. Y... Ruso, yo hoy decía más temprano... Música de Murga, oíme, y la gachada deportiva. Era un programa que tenía la radio, salía casi antes de tiempo, cuando llegaba ya tenía los versos puestos sobre el cual que se hizo, la copiaba, la pifia y la piña, todo. Mauricio, yo hoy recordaba que, por ejemplo, el Uruguay y su gente, un ensayo de los años 60, lo lees hoy y es una radiografía de los uruguayos que merecería reeditarse. Ah, sí, seguro. No, no, todo eso se va a reeditar. Además, un pensamiento... Nunca dejó de ser ballista, creo que lo que se está apiantando ahora es el ballista más nítido que va quedando. Fíjate, incluso en el año 71, supera el disgusto que le podía provocar a Maneco, que también era candidato, cuando pasa a integrar la Comisión de Cultura con Martínez Moreno, en los primeros días del Frente Amplio de Seren. Claro. Y bueno, además teníamos con el pibe, que a veces nos enfrascamos en discusiones, en diferencias, yo qué sé qué, y terminábamos mirándonos y riéndonos porque teníamos como una máxima que era real, que surgía de la relación, que teníamos acuerdo hasta en las diferencias. Bueno, queríamos, te agradecemos mucho que nos hayas atendido, queríamos conversar por lo menos, recordar estas cosas que, bueno, que te unen a Carlos Maggi, además tuvimos la suerte, tuve la suerte yo de estar junto a ustedes justamente en el lanzamiento del Duche en el Teatro Solís. Eso sería bueno tenerlo, porque además, y bueno, ahí le dábamos. Bueno, eso fue un momento muy lindo. Bueno, un fuerte abrazo, Mauricio, y ojalá te tengamos pronto acá por el observador para conversar de todas estas cosas. Estoy al golpe del bal. Te agradezco mucho, Mauricio, un fuerte abrazo.